Amigos de la vida sobre ruedas ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muy cansado, pero con toda la actitud de salir a pasear ¿Quieren que les cuente otra anécdota? ¿O quieren que les cuente otra cosa? Déjenme ir acá, como los viejos tiempos, a ver qué tal está el parque Hidalgo ¿Qué onda ve? ¿Qué onda ve? ¿Andas tú solillo? Sí ve. ¿Está bien apagado todo verdad? ¿No hay nada? Ahí está Ajá ¿Quieren un llaverito o dos? Mire, lleves un llaverito, se los regalo La vida sobre ruedas La vida sobre ruedas El canal de YouTube Sí ¿Quieren uno? ¿Quieren dos, güey? A ver, no me topen los detalles ¿Quieren una aduan? ¿Para que se la pegue la bici? ¿La vida sobre ruedas? Sí, la vida sobre ruedas De hecho, yo sí los veía, cuando se compro el boli ¿Ah, sí? Qué chido Que acaban de ver... ¿Que hay un evento de qué? ¿De coches? De coches clásicos Vamos pues No, no digan mal, mal Amo esos eventos ¡Ay no, ya! Me pasó algo bien curioso ahorita Con el señor con el que estaba platicando Déjenme les cuento rápido Estábamos hablando y me dice ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te llamas? Y como siempre me presento por Popeye o así Para que no me digan por mi nombre O es como la gente me conoce Le dije, ah, pues me dicen Popeye Y... Me dijo, ah, eres el Popeye Y así me dijo el señor Y no sé, sentí muy chido Sentí muy bien, la verdad A ver, vamos a ver estos coches Por si no lo saben Yo amo los coches clásicos ¡Los amo! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda Popeye? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Popeye? Bien, aquí andamos ¿Ahí están estos coches? ¿Ahí están estos coches? ¿Ahí están todos, güey? Ahorita para saludarlos Nos tocó casi en Montecarlo Si no me equivoco Si no me equivoco ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Qué onda? Sí Aquí traigo ¿Quiénes dos? ¿Quiénes dos? ¿Quiénes dos? El refri de mi casa ya se compran Sí, no sé ¿Qué onda? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Vengo aquí ¿Ya vienes a grabarnos el video o qué? Sí, aquí ando Andaba ahí enfrente y dijeron No, aquí hay coches que hay chicos y dije deja verlo Me gustan Sí, me gustan a mí Nos vemos, ahí me salió el cohete Nos vemos Voy a ver los carrillos Ánimo Esta es una... ¿Qué onda? No, pues se iba pasando Estamos ya en Brutein En esta entrevista andábamos buscando por el Facebook Para ver si no nos hacía el parpo ahora No, pues déjate, paso mi contacto Mira Igual... ¿Cómo apareces en el Facebook? Cero, cero No, haz de cuenta que... No, yo enfrente yo ¿Cuántas veces van que salen? No, creo que es la primera Ah, sí No, pues entonces va a haber más Sí Va a haber más Sí Hemos salido en combis Hemos salido dos o tres veces Oh, está bien Oh, este se parece... Este será un impalo ¿Qué será? No manches Vean este... Esta chulada una chulada uy, ya llegó el tránsito ya llegó el tránsito no los multen, no los vayan a multar no los vayan a multar vean que ahorita lo vamos a hacer popelle, ¿cómo están? ¿cómo están? yo traigo sus camaradas yo traigo esta ¿qué pasa? ¿qué pasa popelle? ¿qué pasa? otra, otra, otra dos y tres listo, ya tenemos este azul es de mi amigo Robert este miren qué chulada me da gusto que empiecen a hacer estas convocatorias este para que salgan todos los clásicos de sus casas ver la neta el samuel ¡Suscríbete! 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 ¿Podemos comer helado? Miren esta bombita ¡Suscríbete! ¡Chulada! Amigos, pues ojalá sigan moviendo este tipo de eventos A mí me gustaría también participar Voy a ver si me traigo el cochecito Si viene este platina Que no venga yo Entonces, pues bueno amigos Ahí estamos, nos vemos ¡Sonriendo a la vida, yo pago! Comenten si les gustaría ver más de esto ¡Suscríbete!